Yo le quiero hacer un lugar donde podamos dormir tranquilos, no quiero que la policía nos pegue más ni nadie, que nos pegue más nadie y que, no sé, tener una oportunidad a los chicos que están en la calle para que los llenen un lugar, pero no a un instituto donde te caen a palo o mételos en cana, sino a un lugar que le den amor y que le enseñen las cosas que ellos aprendieron todo este tiempo en la calle. Ha pasado muchas veces que vos pasás por la calle y veías pibes de, nenas de 10 años consumiendo y pasa un montón y se renaturalizó eso entre nosotros. Cada vez son más chicos los chicos que caen en consumo y cada vez es peor la situación porque están cada vez más expuestos a un montón de cosas y eso es porque no hay una responsabilidad familiar y social también. Que no hay hospitales cerca y muchos basurales. En la calle y muchas enfermedades. Y en el, donde tiran basura se hizo un pozo y ahí donde está el pozo hay nines que se cayeron. La falta de seguridad, sí, pero yo creo de la seguridad que hay acá, así que te golpean. Por ahí muchas veces me pasó por ahí que te golpean, cosas así, viste, la misma seguridad. Y en los barrios también que hay toda enfermedad y que hay un montón de pozo. Lo que también pedimos es una vida digna. Es que se cumpla nuestro derecho y que los hagan cumplir de en serio, ¿no? Que estén ahí en un papel como derecho. Eso necesitamos, comedores, vida digna, que se hagan cumplir nuestro derecho. Que también necesitamos de los adultos. Que nos escuchen sobre eso, que nos escuchen, que no nos digan, bueno, sos chico y ya está. Porque nosotros también tenemos palabras para expresarnos. Nosotros estamos pensando, las organizaciones de niñez, juntarnos a dar este congreso a partir de las 11 de la mañana en Plaza de Mayo. Trabajar nosotros ahí, que los chicos puedan sesionar, puedan discutir, puedan sacar sus conclusiones. Y pedirle a los que nos puedan acompañar que vengan a 9 de julio y Avenida de Mayo a partir de las 2 de la tarde. Para recibirnos ahí y acompañarnos a entregar nuestro, aquello que trabajaron los chicos y las chicas, entregarlo en el Congreso de la Nación. Esa es la idea del 4 de octubre, que esperemos que salga bien.